Hoy os vengo a hablar de lo que en mi opinión es la fusión perfecta entre el arte y el ingenio humano. Y es que como bien habréis visto en el título, hoy la cosa va de autómatas. Cuando te hablo de autómatas quizás se te vengan a la cabeza conceptos como robots, animatrónicos o androides, pero en realidad son algo mucho más primitivo, porque los autómatas no tienen nada electrónico. Solo funcionan con engranajes, mecanismos, muelles, palancas. Entonces, la energía de un autómata la das tú, ya sea dando cuerda o moviendo una manivela. Pero lo mágico de todo esto es lo que se consigue hacer, y en realidad los autómatas llevan existiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero es que te estoy hablando desde la prehistoria casi casi, porque ya se usaban para fines religiosos. Por ejemplo, estatuas en las que cuando daba el sol emitían un sonido para asustar a la gente. No sé cómo lo hacían, pero pasaba. O mecanismos mediante los cuales monjes movían palancas, que movían los brazos de estatuas, todo eso para asustar a la gente. Pero en sí ya eran autómatas. Es una persona que transmite su energía a un mecanismo y éste actúa en consecuencia. Pues bien, eso fue evolucionando. Y hoy os voy a traer tres ejemplos de autómatas que me fascinan. Los dos primeros son bastante conocidos, y el tercero quizás lo sea un poquito menos, pero es el motivo por el cual hago este vídeo. Y lo entenderéis cuando os lo explique, es increíble. Bien, pues el primero es el pato de Baukansson. En sí el autómata este es bastante conocido, seguramente os sonará de haberlo visto en alguna parte. Y lo que hace básicamente es un autómata que cuando tú le das cuerda, cuando tú le das energía, come, hace la digestión y luego caga. De eso va la cosa. Pero claro, es increíble. Quiero decir, para la época supuso un avance en el conocimiento tanto de mecánica como de anatomía. Y supuso el establecimiento de un montón de principios, que luego se pondrían en práctica en humanos. Bien, pues el señor Jacques Baukansson, el creador de este pato, lo que hizo fue llevarlo a varias exposiciones, en las que cobraba buen dinero por la entrada. Y finalmente lo vendió a una empresa. Vendió la patente, pero el modelo original se perdió. En un incendio. Aún así esta empresa se encargó de que se conociera mundialmente. Y hoy en día se han hecho reconstrucciones y por eso os puedo poner este vídeo. Ahora bien, no faltaron los detractores, que decían que este pato no era más que una artimaña. Decían que realmente sí vale, que el pato comía y eso era muy impresionante. Pero que después lo que cagaba no era fruto de lo que comía. Era algo que ya estaba prefabricado, que estaba en alguna especie de depósito y que luego se soltaba. Claro, de ser así se quitaría gran parte de la magia del invento, porque realmente no estás haciendo la digestión y todos esos principios y todo eso pues no sirve para nada. Bien, eso no fue así. Realmente el pato hace circular el alimento y todo eso a través de él. También puede beber agua y el circuito es el mismo. E insisto, nos hacéis una idea de lo complejo que tiene que ser hacer un mecanismo así. Y del pato de Baukansson, ahora pasamos al león de Leonardo da Vinci. Es que me encanta, porque yo hago vídeos de lo que me interesa. Pero es que resulta que da Vinci ha estado en casi todos esos temas. Y bien, este león es otro automata, que ahora os contaré lo que hace. Pero primero, sabed que lo hizo como un regalo para el rey de Francia. Bien, el león se perdió, como casi todos esos inventos de la época. Pero también se han hecho reconstrucciones porque se encontraron las notas de da Vinci. Como muchas otras, con todos los detalles de todos los mecanismos. Y bien, el león, una vez lo accionas, da como unos 10 pasos para adelante. Mueve la cabeza, abre y cierra la boca, mueve la cola. Y en la melena, tiene un mecanismo oculto, que cuando se activa, se abre una parte del león y echa flores de lis por todas partes. Claro, cuando eso lo vio el rey de Francia, pues flipó. Y más tarde ya se pondría en contacto con da Vinci por otros motivos. Pero claro, es una lástima que se haya perdido la versión original, aunque os dejo un vídeo de la reconstrucción. Y bien, ahora ya os presento el último de los autómatas de este vídeo. El que en mi opinión es el más espectacular. Porque detrás de este proyecto hay un equipo, no precisamente pequeño, de artistas, relojeros, ingenieros y mucha gente más. Y han estado trabajando durante muchos meses, creo que unos 8 o así, para llevar a cabo esto. Bien, este automata quizás os suene, ya que salió en la peli de Hugo Cabret, La invención de Hugo. En la película se muestra como este automata, al darle cuerda y accionar una llave, te dibuja una escena. Claro, cuando yo lo vi, y esta peli ya tiene años, la vi de pequeño, di por hecho que estaba hecho por ordenador. Pero, quiero decir, es que no concebía la posibilidad de que algo así se pudiera hacer. Y hoy en día, tengo 20 años y me sigue pareciendo magia negra. Es increíble. Yo te puedo hacer un mecanismo que haga una línea, un garabato, y me va a costar. Porque tú puedes poner un eje a girar, luego poner un círculo que esté así un poco descentrado, y en consecuencia vas a mover algo arriba o abajo, en su justa medida. Luego puedes poner otro mecanismo que lo mueva de un lado a otro, y así ya vas dibujando una línea. Vale. Pero eso es muy diferente. A dibujar una escena, con la precisión con la que se hace. Y es 100% real. Quiero decir, hay vídeos de cómo se hizo el automata y todo eso. También hay más vídeos de otros autómatas menos visuales, menos espectaculares, que también dibujan. ¡G.I. ¡G.I. The team is proud to have created something truly unique. Y claro, lo que os quiero transmitir es la magia detrás de todo esto. Tanto esfuerzo, tantas personas trabajando, tantos mecanismos tan sensibles y precisos, que realmente solo buscan que una acción que no va a llegar a unos pocos minutos se realice bien. Y solo buscan la reacción de esa gente que lo vea. Es que estas cosas tienen ese encanto. Tienen ese encanto como el artesano que hace juguetes de madera y se lo regala a los niños. Pues es algo así. Pero es que además le sumas esa complejidad. Y sinceramente os digo, que ojalá algún día yo llegue a poder hacer algo así. Que yo te presente ahí un androide que dibuja cosas o anda o lo que sea. Y solo por ver la reacción de la gente. Solo por ver su fascinación y la ilusión en sus ojos. Tiene que ser una sensación tan satisfactoria que no sé. Me encantaría la verdad. No sé si os habréis fijado en que no he entrado en detalle en ningún funcionamiento de automatas porque no lo entiendo. Porque tiene tantos engranajes, tantas piezas móviles que es tan difícil de entender. Es muy chungo. Pero algún día lo haré. Algún día haré un vídeo explicando cómo funciona uno de esos y quizás haga un vídeo haciendo uno de esos. Y ya lo veremos. Bueno, ya lo veréis. Gracias por estar ahí y nos vemos.